hola mis amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal jessy cueva también me pueden encontrar en mis páginas de instagram y facebook como crinnelly beauty en esta ocasión les voy a traer el haul de la campaña 16 de velcor de las tres marcas que está conformada esika ebel y salsa ya llegó mi cajita y me vino así tiene un diseño navideño dice esta navidad el mejor regalo es sentirte cerca está súper bonita viene con un sello de navidad ahí con estrellitas lo vamos a abrir para ver qué sorpresas nos trae en esta campaña bueno así queda mi casa ya abierta así se ve que hay varias cositas que les voy a mostrar a continuación a ver lo primero que asoma es son estas son fritas navideñas están el diseño súper bonito tiene aquí una de navidad como se dice en estas tiene una vuelta de nieve y un copito de nieve un copo de nieve están súper bonitas me vienen cuatro a ver qué más me viene bien y me viene también este bolso jessi les voy a mostrar este rapidito como es el bolso jessi porque igual les voy a poner los voy a poner por aquí la reseña del bolso este bolsito ya si es de 6 me parece el saizo está súper bonita muy bonito qué más me viene soy la chica de las contas de regalo a ver me vienen muchas puntas de regalo, me vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntas de regalo 8 y 9, 9 puntas de regalo este a mí en el folleto salía una imagen y les voy a poner por aquí o por acá cómo se veía la imagen de la bolsita de regalo se veía súper grande, se veía que entraban los perfumes que venían en combos pero al parecer no son así porque me llegó este portecito de que es de esta foto de regalo es súper pequeñita, súper pequeñita, no sé cómo a ver, vamos a mostrarle con algo con este Cadia Sport a ver, vamos a ponerle aquí oh, sí da es al porte de un Cadia Sport está súper bonita, igual viene aquí con su marca que es Essica con una marca de agua viene con la E está súper bonita la bolsa pero está también muy pequeñita yo la yo creía que era mucho más grande para serles sinceros a ver vamos a qué más me he llegado este es otro bolso este es otro bolso de la marca de Saison este es el bolso Francesca es el bolso Francesca igual les voy a poner por aquí el enlace para que vayan a ver la reseña de este bolso pero les voy a mostrar rápido cómo es este bolsito es así es un color negro está súper bonito el diseño miren está muy bonito miren había una oferta sobre unos estuches de labiales que va a venir en esta campaña en Evel son unos estuches de labiales de Infinite Asalub habían en dos en dos modelos en tonos nude y color intenso y una una clientita me estaba pidiendo dos estuchos nude el estuche viene así está súper bonito miren viene súper protegido y aunque bonito viene así está hermoso el miren el empaque está divino aquí dice Infinite Asalub Level igual aquí viene con su fecha de caducidad está muy bonito y los colores nudes igual les voy a poner por aquí para que vean cómo son los colores estaban hermosos ella me estaba pidiendo dos así que aquí está el otro me está llegando otro bolso este es el bolso Simona igual de la marca de Saison el bolso Simona igual les voy a poner la etiqueta por acá arriba para que lo puedan ir a ver la reseña de este bolso pero les voy a mostrar como vendría a ser este es el bolso Simona está súper bonito el diseño viene así está muy muy bonito este de aquí este es un reparador nocturno para cabello este me lo pedí para mí estaba en una estaba de oferta 50% de descuento este es una mascarilla nocturna reparadora para el cabello voy a ver qué tal funciona y les voy a ir contando cómo me va con este producto esta también me ha llegado esta que estaba de promoción esta es una crema loción humectante para el cuerpo esta es de la línea Natural Car está muy bonita y esta es de un litro de contenido está bonito el diseño y está súper súper grande el producto vamos a ver huele rico huele muy muy rico y viene con su protector de seguridad aquí está me viene una brochita también esta es para difuminar lo que son las sombras esta sí de bonita esta es de la marca de Saison sí esta es marca Saison vamos a abrirle para que ustedes puedan verlo más de cerca como es miren es así la brochita está muy bonita y está en un buen tamaño y esta también sí está está suavecita me llega también esto de aquí me vienen muchas cosas aquí luego hay Jessica vamos a abrir me viene ese jueguito que es de Saison este es el juego de pulseras twist and mix el diseño está por aquí igual se los voy a poner y les voy a mostrar cómo se ve en vivo y en directo es así miren está muy bonito no sé si logra distinguirlos igual la imagen les voy a poner por aquí esta es esta negra es una preciosidad viene con perlitas este de aquí también es como es como el juego de este miren de esta mariposita y es de en cambio este es de la marca de de S de final pero está así miren es súper bonito está muy muy bonita me llegan aquí unos labiales de vamos con estos labiales estos son de color fix de Jessica en el tono de Candelite me llega en el tono rojo extravaganza igual esto no lo voy a poner por acá me llega en el tono granate candente me llega me faltan otros acá está aquí está a ver me llega en el color color fucsia pink este ya lo pedí dos si no me equivoco si acá está el otro fucsia pink este viene con el sello es en el color bo allá es en el color fucsia carnaval y en el rojo atracción están los colores muy bonitos estaban también yo los ofrecí les hice un descuentito y les ofrecí los labiales así que aprovecharon también me estaban pidiendo este de aquí este es un delineador plumón de la línea de saizo este es light forever plumón la imagen igual se la voy a poner acá es el color negro intenso me llega también este delineador líquido plumón para ojos ese es también ese es en cambio en la línea de esica me llega me llega a ver había unos códigos sorpresas sobre una ruleta digital entonces yo me pedí tres códigos pero me llegaron esos tres labiales estos tres labiales que son en el color radiance labial efecto relleno y delineador es de la línea de en el color a ver fucsia deseo es de esica es de labial de aquí y estos dos de acá son en la línea de saison de saison este es en el color rubic glitter ya varias veces ha salido ese color en estos códigos sorpresas en el color white también de estudio look y este es igual de estudio look esos son los tres códigos sorpresas que me estaban pidiendo dos de una clienta y otra de otra clientita así que ahí están sus códigos sorpresas chicas muchas felicidades también me está llegando esta crema que es para cuerpos en el color hay en el color en la línea vive de esica este es en el berry love loción corporal hidratante 24 horas tiene mantequilla de karité más vitamina E contenido 400 ml este de aquí ya me han pedido varias veces y el olor es muy muy rico y si te deja la piel bien perfumada y bien suavecita me estaban pidiendo también este paradiso savant spirit es de contenido de 200 ml ese no tenía todavía el placer de saber el olor pero ya me han pedido varias veces así que es muy bueno y muy rico había una a ver había una conferencia una conferencia sobre nuestra zona nos estaban dando capacitación y también hubo un tipo de concurso y pues yo gané en uno de ellos así que la empresa me ha enviado gratis este Cadia Sport así que muchísimas gracias por este perfume este lo estaba por comprar también es un perfume que lo estaba buscando lo estaba deseando comprar es uno de mis favoritos y también es de la línea de Carlos Sport el Carlos Sport es un aroma súper rico masculino y este es de la línea femenina el Cadia Sport así que muchas muchas gracias y estoy fascinada con este perfume a ver por último me están llegando lo que son ok me han llegado dos paquetitos de de tarjetas perfumadas vamos a abrir el uno para ver de qué perfumes me están llegando en las campañas anteriores no estaba recibiendo en esta campaña pues me han enviado dos así que muchísimas gracias de nuevo empresa por esas tarjetitas viene en el Blue Intense me llega en el en el perfume Mía me llega también en el Nitro Adventure me llega en el perfume Vibranza este es un perfume súper rico delicioso y el impredecible es uno que estoy utilizando yo actualmente y me encanta muchísimo el perfume Feel de Saison y en las colonias viene este Dusty Creme que es de la línea de Saison es un aroma súper rica el cromo es un perfume nuevo de Essica que está relanzándolo así que voy a enviarle a una clienta para que aperciba el aroma a ver si se anima a comprarlo este es el perfume nuevo de de Lebel que es el Ross de Amelie y nada más y en la otra me llega están súper bonitas estas estas son herramientas muy buenas para para vender ya que como en el catálogo físico ya no viene las las el parche perfumado entonces esto si viene bien pero a veces hay dificultades cuando la empresa no las envía y esta me la envía dos veces así que viene Leyenda el Call of Sport el Force de Saison este Expression Color que es de la línea de Essica Expression Scent de la línea de Essica ese es un aroma súper rico también el Cardigan Evolution de Essica el Home 33 de Lebel ese es un perfume delicioso delicioso yo les recomiendo con ojos cerrados el Fizz de Saison es un perfume Sport es un olor fuertecito y el desafiante de Essica así que están muy muy bonitas las tarjetitas perfumadas y por último me están llegando más muestras a ver estas muestras están buenas me llegan las muestras de la línea Oxygen Supreme este es en el Antiseñales iluminizado más 30 ese viene a ser de la línea nutritiva y la de ojos contorno de ojos me están llegando dos de 30 a más así que también que me llega a ver me llega Flyer mis productos favoritos de siempre me están llegando otro Flyer sobre el cuidado personal las promociones también se las voy a pasar por acá el Expo Oferta ve ya a tiempos no me estaba llegando esta Expo Oferta Campañas 17 también me ha llegado me ha llegado otro Flyer este otro Flyer de unas paletas están buenas estas paletas también las voy a pasar por acá estas promociones muy muy bonitas muy bonitas mi factura que nadie quiere ver y que nadie se quiere asustar y viene otra vez esta de aquí esta ruleta esta ruleta de la suerte a tan solo 5 dólares dice en campaña 17 llévate uno de los mejores productos y fragancias de maquillaje tengo cuidado personal viense como en códigos sorpresas ahí está y por último ya se acaba me llegan lo que son las revistas de la campaña viene a ser en la campaña 18 a ver en la campaña 18 level va a estar un nuevo inicio para cumplir deseos extraordinarios la portada está súper bonita está una portada familiar está divina esta de aquí y la contraportada está de oferta este desmaquillante bifásico de level este de aquí les recomiendo es súper bueno súper bueno en una sola pasada maquillaje afuera maquillaje a dios puede ser a prueba de agua y te lo saca totalmente viene la revista de esica celebremos más unidos esta navidad está muy bonita también una portada muy familiar y viene la nueva línea rituales está muy bonita y muy interesante esta línea de aquí incluye pulpa corporal de 400 ml más pulpa de manos y más un probador de eucolage una colonia está muy bonito hasta que vayan y revisen estos productos nuevos de lanzamiento y por último está saison como siempre con la portada extravagante juvenil viene con la navidad dice ellas te atraen te traen todos los looks para recibir el 2021 y la contraportada están de oferta delineadores de ojos en lápiz están muy bonitos están a tan solo 2,99 así que chicas aprovechen esta promo y eso ha sido todo por esta ocasión antes de terminar les invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando suba el siguiente video y no se olviden de darle el super super like a este video así que con esto me despido les deseo mucha mucha suerte en todo lo que estén realizando y así también los bendiga y nos vemos en el siguiente video así que bye bye